¡Hola mundo! ¿Qué tal están? ¡Qué rico pasaba saludarlos un día más! Espero que estén súper 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 bien, que estén felices, que estén contentas, que estén enamoradas y que estén pasando una semana súper genial o por lo menos que estén en sus planes, que así sea. Bueno niñitas, como bien en el título de hoy, hoy vamos a mostrar... Bueno, vamos, les voy, les voy a mostrar un haul. Es poquito, es pequeñito, pero es sustancioso, tiene como que se crema y nata, así que ya saben. Si quieren ver, pues simplemente quieren ver. Ah, aprovecho también porque les voy a mostrar, o sea, aprovecho yo también, de mostrarles mi regalito de cumpleaños, que bueno, ustedes saben que cumplí el pasado 17 de junio, 37 años y no hice el video típico de cada año, que es mostrándoles mis regalos de cumpleaños, pero fue porque esos regalos llegaron después. Entonces, no veían el color que yo quería, bla bla bla, tuve que esperar. Entonces, nada, dije que voy a tener paciencia y espero. Luego les hice un haul de, no me acuerdo, creo que fue de Chegino o algo así, y total de que no venía al caso, pero hoy un poquito como de alta gama. Entonces, voy a aprovechar que va como de esa tónica, este, para enseñarles las cositas que están aquí, esperando. Ese sonido, es uno de mis sonidos favoritos en la vida. Y nada, bueno, aquí tengo un cafecito en mano, así que vayan por su café, por su bebida, para que se pongan cómodas y podamos relajarnos y ver este video que es tan, 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 gustado por ustedes. Ni siquiera sé si de ellos dicen, no sé. Bueno, espero que a ustedes les guste tanto y a mí me encanta compartírselo, y obviamente, por supuesto, también verlo. Como siempre les digo, este tipo de videos lo hago sin ningún tipo de doble intención, nada más que compartir con ustedes las cosas que a mí me hacen feliz, y nada más, hasta ahí. Así que bueno, niñitas, vamos a comenzar. Ok, voy a empezar por lo más sencillo, y lo sustancioso lo dejamos al final. Bueno, lo primero que tengo por aquí son pijamitas, porque ustedes saben, bueno, la última vez que les compartí que había comprado pijamas, fue una de Lestri, que ahí me hice un pedido en Lestri, y después sí que conseguí una tienda aquí en Madrid que vende pijamas y me gusta muchísimo, queda cerca de mi odontóloga, entonces nada, es ir al odontólogo y saber que luego voy a ir para allá a pillarme unas pijamas. Las voy a sacar de la bolsa para no hacer tanto ruido. Es una tiendita local, por eso vieron que la bolsa no lleva ninguna marca ni nada por el estilo, es una tiendita pues local, de estas típicas que hay por la zona muy común aquí en Madrid. Esta es otro short, ya este, aquí de fresitas, que esta viene, no recuerdo, con esta, que es que Eddie estaba jugando a ponérselas, con una franelita así, o camisita sin tiras, lo más básico en el mundo. Este, pues ustedes saben, para mi pancita, para que mi bebé pueda respirar bien. Y luego esta sí que me encantó, que es de estrellitas, azul marino, azul oscuro, que viene también con su camisetita, como ustedes saben, aquí estamos en verano y más el embarazo, estos son unos calorones terribles, una camisetita así de tiras y ya está. Y listo, así, larguita y tal. Realmente estas pijamas no son para embarazada, ni nada por el estilo, pero yo las compro grandes y entonces ahí ya me quedan perfectas. Y esta es una batita, esta que te pones encima de otra bata o te la pones sola y ya está, que es de estas que son así, es que es grande, es así manga larga, con un encajito aquí en la manga y son de estas batitas así de amarrar, no sé si saben cuál es. No tiene mayor chiste, tiene dos bolsillitos, que bueno, y ya estaría. Compré otra, pero no era para mí, era para Nani, una batita también muy bonita de flores, y pues era para ella, pero ya la agarró, entonces por eso no se las puedo enseñar. Entonces, bueno, estas son así como las cositas más sencillas. No se las puedo dejar linkeadas ni nada por el estilo, porque como les digo, es como una tiendita de zona, una tiendita de barrio, como dicen aquí, y pues nada, es una tiendita especializada en pijamas. Y nada, me parecieron súper, súper bien. Cada pijamita me costó 12,99, lo cual me pareció súper, súper bien de precio. Entonces, bueno, nada, eso sería como lo más sencillo. Lo siguiente que estuve comprando fue en Marvimundo. Las que me siguen por Instagram sí que me han visto comprar en esta tienda alguna que otra cosa de Skincare, porque está mucho más económica. Es una perfumería que creo yo que solamente está aquí en Madrid, o por lo menos aquí en España. Se llama Marvimundo. No sé si de todas maneras les voy a dejar linkeado si consigo los productos en la web. Y si no, pues bueno, les dejo linkeada la página para que ustedes bicheen si son de aquí de España. No sé si está en otras partes del mundo, pero bueno, déjenmelo saber en la cajita de comentarios, o de repente aquí en España, en su ciudad, si está. Pero por lo menos yo la he visto nada más aquí en España. O sea, las veces que he viajado a Barcelona, a Valencia, a otras partes, nunca he visto esta perfumería. Entonces, bueno, nada. En esta perfumería me estuve comprando este paquetito, este kit, que viene con una leche limpiadora, un tónico facial hidratante, y otra cremita para limpiar, que es hidratante. Y viene con su bolsito. Esto está vacío, porque ya lo saqué y lo llevé al baño. Y nada, de verdad, buenísimo. Ustedes saben que yo utilizo el tónico de Lancome, el rosadito, el hidracel, y lo amo, tengo años usando. Creo que lo estoy usando desde el posparto de Eddy, imagínense. Pero me animé a probar esto, porque Clarín es una marca que a mí usualmente nunca me decepciona. Y dije, bueno, mira, vamos a cambiar. Este paquetito estaba a muy buen precio, y cada producto son de 200 mililitros, a excepción de este, que es de 30. De 30. Y me parecía súper, súper bien. Entonces, compraba estos tres productos, por lo que me costaba solamente el tónico de Lancome. Y yo dije, bueno, Clarín es una marca como el zapato negro, nunca te deja mal. Así que me pillé este kitsito, y la verdad, o este paquetito, y me pareció súper, súper, súper bien. Si lo consigo, se los dejo limpiados. Y ahí mismo también me compré el bálsamo de Clinique, el morado, este el famoso, que es para desmaquillar, bueno, sí, para desmaquillar, que es como para que te quites el maquillaje más grueso y más gordo, como la primera limpieza, ¿no? Entonces, bueno, es un producto que normalmente siempre vuelvo a él, me gusta. Ahora estoy usando uno de Sissy's Fórmula, que también si los consigo se los dejo linkeado. Lo compré en Amazon y me pareció genial, con la bruma que les enseñé en estos días, en uno de los videos de Rescatando Productos. Esa bruma me encantó, y compré en su versión limpiador o desmaquillante, y es lo mismo que el de Clinique. Pero dije, bueno, no pasa nada, vamos a comprar el de Clinique, porque es como un básico que siempre me gusta tener en mi rutina de skin care. Entonces, bueno, eso fue lo que me compré más al mundo. Ahora, vamos ahora sí con los sustanciosos. Vamos a empezar con lo más pequeño, y después vamos con lo más grande. Lo más pequeñito que tengo por aquí, espérame, es esta cosita que está por aquí. Literal es que todo está en bolsas, ¿vale? Pero ustedes saben que a mí me gusta estar, que bolsas, que cajas y eso, no me parece necesario, no tengo por qué mostrar nada, ni pinturas, ni nada de estas cosas. Pero bueno, es que no lo he desempaquetado, o no lo he... ¿Cómo se dice? No lo he sacado de su caja, porque estaba esperando para hacerles este video. Pero bueno, si se hace muy largo, corto esta parte donde la estoy sacando de su caja, y les muestro el producto que es lo importante. Miren, esta marca, yo realmente la he visto mucho. Aquí, aquí por lo menos, voy a hablar de la zona donde yo vivo, ¿vale? Pero en general, lo he visto mucho en aeropuertos. Y es esta marca, L'Ottam, o L'Ottam, no sé, una marca parisina. Yo esta marca la veo mucho en aeropuertos, se lo veo mucho a chicas con bolsas grandes y tal, de este bolso. De hecho, Oso me había regalado un bolso de esta marca, súper gigante, y yo se lo di a mi mamá, para que mi mamá se lo llevara a Venezuela, porque necesitaba como un bolso de viaje. Y, este, nada. Total a toda esta, que no estoy hablando con la sogra de mi hermana, ella me dijo que ella era fanática de esta marca, que le gustaban muchísimo los bolsos y tal, que ella amaba. Entonces, estuve en las Rosapiles, que les voy a dar unos clicitos por aquí, de ese día. Ya estamos en las Rosas, miren, me gusta venir temprano justamente por eso, porque está súper solito, así que vamos a ver. a ver qué tiendas. Yo ya tengo como las tiendas definidas, a las que quiero venir. Entonces, nada, simplemente buscarlas, a ver dónde están. Esta Rosas Village no es muy grande, pero, sí hay como muchas tienditas, entonces uno se puede perder mucho. Pero bueno, yo quiero ir a Coach, quiero ir a Carolina Herrera, quiero ir a Furla, a Pincos, entonces, bueno, nada, vamos a, a ver un poquito. Miren, está súper tranquilo ahora, momento de comprar. Vamos a mirar, Oso le gusta mucho esta tienda para las camisas, así que seguramente nos encontraremos en un rato. Yo voy a entrar a Coach, que acabo de llegar, y después les muestro dentro de la tienda, que ahí sí me dejan grabar. Bueno, ya estamos dentro de Coach, miren estos saquitos. Yo no sé por qué a mí estos, o sea, como que me gustan, pero no para mí, pero me encantan, se los prometo, me encanta este modelo así, tipo saco, pero como que no lo veo a mí. Perdón. Me encanta este modelito así, tipo saco, pero como que no lo veo en mí, no sé por qué. Qué bonita está. ¡Wow, amor! Me he parado para desayunar. Merienda. Ah, verdad, merienda. Voy a ir boniado. Obviamente no podía ver, de venir a Michael Kors, aunque últimamente saben que no me siento muy atraída por la marca, como que no sé, pero bueno, tenía que venir, por ley. Tengo en la mira uno así, de otra marca, para viajar, y para que me sirva para maleta del hospital, pero quise venir a ver aquí primero, antes de decidirme a comprar. Este está bello. ¿Ven que, por ejemplo, un mono? Miren, el azul, los buenos, el verde, miren, 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 este es precioso. Un mono. Que no sé, que no sé. Bueno, voy a mirar más a qué me tiene, con paciencia. Vean que viene todo esto. Un miliagrama. Este es de la nueva colección que sacaron, no me acuerdo como era mi modelo. Ay, fue regálico eso, muy bueno. Este es demasiado cute, súper precioso. Qué bello. Entonces, volviendo al punto, este, iba pasando porque iba a Coach, y vi la tienda y me acordé. Yo, es verdad que la mamá de Edu, es súper fan de la marca, voy a meterme a ver, porque esta marca, sí es cierto que yo la veo mucho en aeropuertos, o sea, los bolsos típicos de viajes enormes, o sobre maletas, yo la veo muchísimo, las chicas aquí lo utilizan muchísimo, entonces, da igual, mujeres mayores, niñas, jovencitas, o sea, es una marca muy bendita, lo que entiendo por este bolso, este concepto, es que es un bolso que no pesa literalmente nada, es una nube, pero le cabe el mundo, entonces, está súper genial para viajar, porque el bolso en sí no tiene peso, entonces me metí y vi gafas, y yo dije, claro, hay bolsos preciosos, muchos bolsos bonitos, y vi estas gafas y me encantaron, y yo dije, ah, mira, como para llevar, para tener algo diferente, algo como para, no sé, para viajar, o para cuando vaya deportiva, que normalmente suele ser mi outfit, como más del día a día, ahora embarazada, pues como estamos en verano, recurro más a los vestidos, y voy un poco más casual arreglada, pero si es cierto que mi día a día, fuera de esta etapa de embarazo, yo soy más de deportivas, entonces dije, mira, vamos a ver unas gafas, que sean así como súper, súper sport, y, hello, por favor, bueno, con este outfit no quedan bien, pero, imagínensela con una sudadera, y unas deportivas, o algo así, y yo, por favor, amé estas gafas, o sea, tanto que estoy pensando, en pillarme unas, un poquito más, como más arregladas, porque me gustó muchísimo, la calidad, la presentación, o sea, nada que ver, súper, 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 súper bonita, miren, ya las ensucian, no sé qué le parecen a ustedes, yo soy muy de gafas negras, y también muy grandes, que sean así tipo máscara, entonces, bueno, nada, súper, súper encantada con esta marca, la verdad me gustó bastante, y no descarto en un futuro, de repente, pillarme algún bolso, ustedes saben que yo dije que, yo prometí en enero de este año, que yo iba a probar marcas diferentes, que me iba, me iba a atrever a probar otras cosas, y es lo que estoy haciendo, y bueno, esta es mi primera adquisición, de la marca, Lossam, y estoy contentísima, 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 porque bueno, estoy que me las estreno, de verdad, bueno, a ver, qué más les voy a mostrar, voy a ir dando bocaditos, 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 lo siguiente que les voy a mostrar, que lo tengo aquí a la mano, es esta bolsa, preciosa, divina, espectacular, esta bolsa, es mi regalo, de uno de mis regalos, de cumpleaños, y estoy súper, 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 súper encantada, yo se las había mostrado, en Instagram, las que me siguen en Instagram, ya la vieron, hice el unboxing por allá, estuve súper, súper contenta, y ustedes no me van a creer, lo que me pasó, esta bolsa me llegó, de hecho, mucho antes de cumplir años, porque, el color que había, era más como, un marrón, como más frío, más camel, más, como un marrón más, no sé, si encuentro, ese tono de marrón, les dejo aquí, una foto, y yo quería un marrón, así como más intenso, que me sirviera, tanto para verano, como para invierno, como para otoño, como para primavera, simplemente, pues cambiándole, obviamente, el atuendo, y tal, el otro, es como un color, muy de verano, muy bonito y tal, es precioso, pero era muy de verano, y negra, definitivamente, no la quería, así que, estaba entre esta, y una que es como, de dos colores, dos tonos, algo así, me gustó muchísimo, había una gris, que me encantó, pero la gris, y era así como, otoño, invierno, y yo la quería, como más versátil, y al final, me fui por esta, preciosa, esta bolsa, que les puedo decir, es mi primera bolsa, de la marca, nunca había tenido, nada de ella, este, espectacular, miren esto, o sea, me encanta, el detallito, de plata y dorado, en los accesorios, lo mismo, se ajusta, al largo que tú quieres, y, esto lo engancha, acá, y ya estaría, o sea, preciosa, 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 se parece un poco, a la que tengo, de Carl Lagerfer, pero lo que esta, me encantó, es que la correa, es mucho, mucho más grande, de hecho, vi que Carl Lagerfer, tiene opciones, de correditas, o straff, no sé cómo se dice, más largas, así que voy a ver, si compro, una corredita, más larga, de esa, para la Carl Lagerfer, porque sinceramente, no la uso, me da mucha presa, por el tema, asa, o el tema correa, es súper, súper incómoda, entonces, es una pena, que esa bolsa, esté ahí, bueno, por detalle, aquí, como detalle, tiene esto, que me gusta, porque son como patitas, pero, en realidad, no protege tanto la piel, o sea, cuando tú la pones, realmente, lo que queda, sobre la mesa, es esto, me pareció divina, la posibilidad, que la puedas llevar así, tanto en el brazo, como aquí, y que la puedas llevar, larga, tipo crossbody, o sea, simplemente, me fascinó, tiene bastante espacio, por dentro, miren, es bastante espaciosa, y, aquí, como para que metas algo más puntual, divina, 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 y, no me lo van a creer, pero yo no me la he estrenado, y esto fue súper cómico, porque miren, cuando esta bolsa me llegó, yo les hice el unboxing, por Instagram y tal, y, la metí en la caja, para después enseñarse a la Valentina, se la enseñó a Valentina, y la volvió a meter en la caja, para enseñarse a mi hermana, se la enseñó a mi hermana, y la volvió a meter en la caja, y le dije, después, le meto el relleno, tal, 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 le busco un espacio, en mi armario, y ahí ya la dejo, y usted no me lo va a creer, pero esa caja se fue al fondo, y a mí se me olvidó, se me olvidó, pero por completo, que yo tenía esa bolsa, entre tantas cosas, que no sé qué, que el baby shower de Valentina, de Valentina, Dios mío, que el baby shower de Olivia, que venía no sé qué broma, que las citas al médico, que estoy haciendo el máster, y entonces no sé qué más, entre tantas cosas de mi día a día, y encima sumándole la desmemoriada, que me he hecho por estar embarazada, a mí se me olvidó por completo, esta bolsa, fue haciendo como un decluttering, de armarios y tal, que encontré la bolsa, en el armario que está aquí, que ustedes ven de fondo, a veces cuando les muestro outfit, estaba ahí la caja, y yo, no, o sea, fue como, como regalármela dos veces, porque fue como una alegría, yo como que, no puede ser, y bueno, hasta ahora, hasta el momento, como ustedes pueden ver, está impoluta, no me la he estrenado, no me la he estrenado, así que bueno, esa sería, eh, una de los, de las sustancias, cosas sustanciosas, que les voy a enseñar, que más bien, vamos a pasar con la siguiente tienda, Carla Gafé, ¿qué les puedo decir? ¡Uy! Es como loca, ¿qué les puedo decir, Cante Carla Gafé? Ustedes saben que Carla Gafé, me encanta muchísimo, desde que compré las deportivas, este, es una marca que ha estado ahí, como que, en el ojo del huracán, yo siempre le echo un ojito acá, y tal, me gusta muchísimo, una marca que me parece, súper súper, como moderna, y tal, independientemente, que tenga solo el logo de él, y todo lo que dicen, y bla bla bla, me da igual, es una marca que a mí me gusta mucho, me gusta su estilo, y tal, entonces, nada, obviamente tenía que, en el futuro, caer algo más, de esa marca, y obviamente, lo que les digo, niñitas, les estoy mostrando cajas, y paquetes, porque no he desempacado todo, pero, si no, ustedes saben que no, no me gusta eso, pero bueno, entonces, nada, aquí, no me juzguen, yo sé que me van a decir, básica, aburrida, etcétera, 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 pero si algo te gusta, ¿por qué dejar de usarlo? y no son iguales, no son iguales, y es esto que, que está por aquí, yo sé que las que me siguen, desde hace tiempo, y ven mi haul, saben que, esta, yo, este modelo, medio parecido, ya yo lo tengo, solamente que la mía, tiene aquí unos pinchos metálicos, plateados, este, y tiene, solamente acá, sí, solamente acá, no, no, están en el armario, pero bueno, solamente tienen acá, no tienen su gatito, y este, yo les puse unas trenzas negras, con blanco, como para darle un toque muy personal, y diferente, pero bueno, básicamente, es la misma zapatilla, lo que es en estructura, el diseño, es exactamente igual, lo que cambia son los detalles, de aquí atrás, que la otra tiene, y este no, y el muñequito, de todo, del resto, todo lo demás, son exactamente iguales, y lo que les digo, no me juzguen, es que me encantan, sinceramente, están súper guay, este, yo ahora, pues no estoy muy activa, que se diga, es como saliendo a la calle, ni nada de eso, por el estilo, porque obviamente, pues con el calor, y todo está, están tocando el timbre, bueno, como les decía, no me juzguen, porque ajá, bueno, me encantaron las deportivas, ustedes saben, ajá, yo ya tengo una, pero la verdad, que les doy tanto uso, que no quería que se repitiera la historia, como las mosquino, las blancas, con detalles rojos, que la verdad, me las he puesto tanto, se las enseñé en tantos videos, con tantos outfits, que al ver, sinceramente, que estas zapatillas, para mí, para mi estilo, y para mi forma de vestir, y tal, tienen tanta salida, y tanto uso, que yo definitivamente dije, no, hacerme de otras de, o sea, de esta, puede ser esta marca, o la misma de mosquino, porque me parecen súper cómodas, son súper guay, dan mucho porte, y otra cosa súper importante, que es que, a mí me gustan las zapatillas, que sean grandes, que sean como, saben, como voluptuosas, que se vea que yo tengo como zapato, como pie, porque yo soy muy grande, y tengo el pie muy pequeño, para mi tamaño, entonces, no me gusta que se me vea el zapato, así chiquitico, no, no, yo quiero que se me vea, que tengo pie, bueno, y para finalizar, con los regalitos, de cumpleaños, pues este, si me siguen en Instagram, también ya lo vieron, obviamente, ustedes están quietos, se los enseñé primero por allá, y es esta cosa, hermosa, que está por aquí, la verdad que este bolso, cuando salió, me encantó, se lo vi a la modelo, de Chanel, así con su traje de baño, negro, y ese poco accesorio, y tal, y ella lo lleva en plan, así, aquí en el hombro, y yo dije, yo quiero ese bolso, ahora, lo que no estaba decidida, era si lo quería en negro, si lo quería en rosa, porque también salió en rosa, un rosa súper precioso, no tanto como un rosa Barbie, quizás un rosa un poquito más apagado, pero no deja de ser un rosa muy vivo, este, y estaba así como que, también lo hay blanco, 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 blanco leche, y está este color así como marfil, como un hueso, súper bonito, hiper, hiper, recontra mega espacioso, o sea, esta bolsa no, espérenme, hiper, recontra mega espacioso, me encanta muchísimo que trae su clutch, o su bolsita, para que lo puedas llevar, de mano, con su cosito aquí, o simplemente para meter tus cositas como más personales, que necesitas ubicar rápido, este, nada, me gusta, tiene estos cierres, estos cositos aquí, ven, que tú lo puedes cerrar, y entonces ya te queda más cerradito, esto es inmantado, el, el cierre, ven, es inmantadito, ven, y me pareció divinísimo, divinísimo, este bolso, súper, súper, súper bonito, y bueno, pues estaba indecisa, era con el color, ahí fue básicamente en lo que me tardé en elegir, no quise comprar nada como a lo loco, ni apresurado, entonces había decidido que quería el rosa, este, ese fue por el, este es el tamaño grande, hay uno más pequeño, este, me fui por el tamaño grande, y quería el rosa, lo pongo ahí, porque es como que mi bolsa de diario ahorita, últimamente, este, bueno, nada, quería el rosa, y después me puse un poco a analizar, y a pensar, y no sé qué, y dije, bueno, la verdad, que el rosa tiene mucha salida ahorita en verano, es algo que me voy a poner incansablemente, pero la verdad que una vez que tenga a la bebé, pues yo de por sí en mi vida, en mi día a día, soy más de deportivas, etcétera, etcétera, entonces una blanca, una beige, una, aunque sea como un poco más sport, siempre va a venir mejor para cualquier época del año, decía, va a venir mejor para cualquier época del año, este, a diferencia de la rosa, que la rosa, pues obviamente va a ser mucho más de primavera, verano, y bla, 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 aunque ustedes saben que yo, pues soy partidaria de que los colores se usan todo el año, todo, o sea, todos los colores se usan todo el año, porque al final es algo que, pues, va más con tu genio del día, pero yo dije, bueno, nada, vamos a, a, a recurrir un poco más a los tonos que son un poco más combinables, porque tampoco es que tengo chorro por 200.000 bolsas, entonces, bueno, vamos por algo un poco más básico, y bueno, al final elegí el blanco, bueno, el marfil, y, eh, ¿qué más sería? Eh, a ver, déjame ver, yo creo que me quedó, se me olvidó algo, pero no me acuerdo qué es, y finalmente, esto que está por aquí, ¿qué les puedo decir? Es mi primera, mi, mi primera pieza de la marca, me lo pensé también muchísimo, estaba indecisa, si sí, si no, etcétera, 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 ustedes van a decir, muéstralos ya y cállate la boca, lo sé, lo sé, pero bueno, básicamente eso, como les dije, en enero me propuse a probar marcas diferentes, obviamente no olvidando las que me gustan, y las que ya sé, por prueba, eh, y error, que, que, que son mis favoritas, o lo que sea, pero sí, como abriendo un poco más mi horizonte, y no solamente una marca, una marca, una marca, una marca, este, pues también otras marcas tienen cosas súper, súper bonitas, como el otro, por ejemplo, de los champs, que vi una, una bolsa, o un bolso, que me encantó y lo dejé ahí como, voy a volar por ti, entonces, bueno, nada, eh, bueno, esto también es mi primera, eh, compra de la marca, mi primer producto de la marca, y esto es, me la, me la, así que bueno, me voy a dar de tanto hablar, esto me voy a enseñar, y, aquí está, mi nueva, eh, tercera bebé, ay, mira, tengo un bolso por cada hijo, perfecto, este, nada, está súper, súper grande, es gigante esta bolsa, no sé las medidas exactas, eh, pero bueno, son, ya lo pueden ver, o sea, no me ven, hello, súper, súper grande, me gustó muchísimo el color, también es como un blanco roto, como un marfil, me gustó muchísimo esta, esta rayita aquí que tiene, que también lo hace súper deportivo, me encanta que la marca, o sea, está ahí la marca, está el logo, lo podemos ver, pero tampoco es algo que se nota a 50 kilómetros, me gusta muchísimo eso, me encanta el asa, lo único, el lamento de esta asa, que fue lo que me hizo primero como pensármelo, lo vi en tienda, me lo medí y me gustó, pero salí un rato, di una vuelta, y me lo pensé mejor, porque yo quería algo que pudiera calzar aquí arriba, entonces, la verdad, a menos que tú seas hiper delgadita de brazos, te queda, pero si tienes brazos como yo, gorditos, esto no entra, entonces, dije nada, ¿será que me la llevo? ¿será que no me la llevo? y básicamente estaba buscando una bolsa que cumpliera, y básicamente con esto, lo que estaba buscando era una bolsa que cumpliera los requisitos, era que fuera grande, y que fuera espaciosa, que no tuviera mucho peso por sí misma, porque ustedes saben la maleta Michael Cross que tengo, que la llevo a juego con una, con la mandolera, esta crossbody, el problema de esa maleta, es que esa maleta es como solo para ir sobre, o bueno, ese bolso, es bueno solo para ir sobre la maleta, porque por sí solo pesa un montón, o sea, si ya vacío pesa un montón, ustedes se imaginarán cuando yo le meto peso, eso sí, le caben muchas cosas, pero es que queda, de verdad, que acabas con esto destrozado, o con la mano, bueno, a más no poder, entonces, si quería como una bolsa para aeropuerto, como algo más grande, porque sinceramente, la de Chanel, no deja de ser una piel súper delicada, como ustedes vieron, es como una piel súper suavecita, ya saben que tengo la experiencia de la negra, de la C16, la C19, que es bastante delicada, y tal, entonces, yo sabía que esto era una bolsa, quizás para el día a día, porque cuando la compré, la compré pensando en eso, dije, mira, esto es una bolsa guerrera, si se raya, si se daña, obviamente la cuido muchísimo, ustedes saben que yo cuido mucho, mucho mis bolsos, pero, que sea como guerrera, pero también quería una que fuera como a prueba de todo, entonces dije, bueno, pensando un poco en el hospital, en tema parto, en tema etcétera, y tal, 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 yo dije, necesito una bolsa grande, donde yo pueda meter mis cosas, y tal, tal, y hacerle aparte a la niña, su bolso de hospital, entonces dije, nada, quiero una bolsa grande, entonces, voy al punto, estaba, yo se los había mostrado, en mi Weasley's, de bolsos, no sé si la recuerdan, sino bueno, se los voy a dejar por ahí abajito, este, en el, en el video, y si no, pues bueno, lo buscan en mi canal, está en, mis deseos de bolsos, o mis bolsos más deseados, o mi Weasley, algo así, lo cierto, para hacerles el cuento largo, hacérselo corto, este, yo estaba buscando, era la Furla, quería la que era Furla, que solamente, tiene como los loguitos, no tiene nada de esto y tal, pero esta es un poquito más grande, fui a Furla, me la probé, ta, 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 vi los colores que tienen, tienen tres colores, la azul me encantó, etcétera, etcétera, pero, esta era más grande, como ustedes saben, también tenía en mi Weasley, la de Carolina Herrera, si las consigo, si todas estas bolsas las consigo, todavía se las voy a poner por aquí, en una foto, pero en este video está, este, tenía esta también, pero esta es un poquito más pequeña también, y no trae esto que está por aquí, que es el strap, o no sé cómo la dicen, yo le digo correita, porque sinceramente no sé cómo, cómo se dice en inglés, strap, creo yo, la de Carolina Herrera, no tiene este, este, esta opción de ponerle una bandolera, de ponerle una correita, sino que esa bolsa es solo, solo de mano, y ya está, no trae enganches, no trae nada, para que tú, le puedas poner, eh, alguna correita, que tú le compres a la marca, por, por, o sea, por aparte, ¿no? Entonces, ya, si tú la cambias, pues ya ha dejado tuya modificación, porque la bolsa no tiene por ninguna parte, este, como algo, como que la, la haga resistente, para poder ponerle esto, y que aguante el peso colgando, entonces, me parecía una inversión demasiado grande, este, aunque bueno, esto ha salido muy económica, pero bueno, era, era, era considerable la diferencia de precio, entonces dije, mira, quiero una que yo pueda llevar en la mano, si me da la gana, que puedo llevar aquí en el antebrazo, pero que también yo pueda llevar en el hombro, que puedo llevar sobre la maleta, que la puedo poner en el piso, etcétera, 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 y bueno, sinceramente, cuando entré a la tienda, esta fue la que me enamoró, había en tres o cuatro tonos, si mal no recuerdo, este, y esta fue desde el principio la que me gustó, y pues bueno, qué más les puedo contar, es súper, súper espaciosa, no me la he estrenado tampoco, aquí están, aquí están, miren este, o sea, miren este pedazo de bolso, ahí cae perfectamente mi monedero, que ustedes saben que es largo, un pasaporte, tiene también por este lado, otro bolsillo con cierre, miren, o sea, esto se los muestro un poco más a detalle, porque es justamente lo que yo estaba buscando, miren este enorme bolsillo, y más encima tiene dos compartimentos por aquí, chiquiticos, que es como para que metas algo más puntual, como un pasaporte, o algo así por lo que sigo, tiene cierrecito, que bueno, no es gran cosa, pero tiene, este cierrecito ahí, inmantado, es de piel, es de calidad, o sea, no es tela, esta parte por lo menos, es piel, estas partes metálicas son bastante, bastante gordas, bastante resistentes, miren, o sea, se ve que esto aguanta la vida, y de por sí este material, que no sé cómo se llama, pero este material, es bastante, bastante resistente, miren estas hebillas, o sea, entonces, me gusta muchísimo eso, la combinación de piel, más la combinación de este tipo de tela, que en la marca, no sé cómo se llama, si lo consigo, se lo dejaré escrito por aquí, pero bueno, pueden ir a bichear allá, y nada, mis amores, esta fue, una de las cosas, que más me gustó, de este, de este juego, en realidad todas, pero, la bolsa fue mi favorita, pero bueno, nada, mis amores, este es, el nuevo B, que se une a la familia, un bolso grandote, grandote, siento que cumple con todos los requisitos, no necesito más definitivamente, y, y sinceramente, quedé muy enganchada con la marca, también, cómo no, cómo no, cómo no, digamos que con esta marca, por ejemplo, hay mucho parecido, o mucha similitud entre sus bolsas, entonces, como que bueno, si en algún momento, se presenta la oportunidad, de comprar alguna parecida, o esta en otro color, por ejemplo, esta en otro color, sí me encantaría, por ejemplo, una, vi una vinotinto que amaba, y la gris, que les cuento, que esa gris, me encantaba muchísimo, pero bueno, como ustedes saben, es mi primera bolsa, también de la marca, y yo quería algo, un poco más versátil, que yo me pudiera poner, como que básicamente con todo, porque esta bolsa, por ejemplo, también la veo con deportivas, si la sabes combinar, se va a ver cool, entonces, bueno, básicamente esto, y esto, bueno, lo que les digo, esto sí, necesitaba una bolsa de viaje grande, que fuera aliviana, que me cubriera la vida, si quiero, y nada, me pareció preciosa, para el hospital, para viajar, para volver a mi nueva, regresar a la etapa de mamá con bebé, donde necesitas llevar tantas cosas, entonces, bueno, normalmente con Eddy, yo no fui de pañalera, de hecho, Eddy no tuvo pañalera, yo lo que hice fue que, en mis bolsos grandes, yo llevaba como un pequeño kit de bebé, y ahí iba todo, entonces, básicamente con Olivia, pretendo hacer exactamente lo mismo, como que prepararle un kitsito ahí, y tenerlo siempre en mi bolsa, así que creo que esta será como la cartera, de los primeros meses, para llevar cosas de mami, y cosas de bebé, bueno, de los dos, porque de Eddy también siempre meto cositas, como toallitas para limpiar las manos, gel desmaquillante, etcétera, 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 entonces, bueno, niñitas, nada, y bueno niñitas, hasta aquí el videito del día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya divertido, que hayan visto cositas interesantes, por si estaban pensando en comprarse algo de esto, de verdad, súper súper recomendado, aunque obviamente ven que no me lo he estrenado, pero estoy bastante contenta con las compritas que hice, siento que fue una compra inteligente, que es lo importante, que ahora estamos muy en esa tónica, en ese mood de comprar cosas con conciencia, no simplemente porque están de moda, o porque nos gustan en el momento, sino comprar cositas que le veamos salida, y futuro dentro de nuestra vida, y dentro de nuestro armario, y de nuestro día a día, por supuesto, que es lo más importante, como siempre se los dejo claro, este tipo de video, simplemente para compartir con ustedes cositas que me gustan, que me he comprado, que han llegado a mi vida, de mi Weasleys, que ya les compartí con ustedes, este, nada más, no hay ninguna otra intención, como siempre, así que nada niñita, les envío un besito enorme, donde quiera, donde quiera que estén, acompañado muchísimas bendiciones, la leo abajito en los comentarios, no olviden compartir, darle un súper 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 like, si así lo desean, y suscribirse si no lo han hecho, así que nada niñitas, un besito, y nos vemos en la próxima, bye, 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 bye,